Santo Domingo, la Concordia, y todas sus parroquias se integran a la actualidad informativa. Presentamos noticias locales y regionales. Amables oyentes, muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta mañana de lunes. Hoy es diecinueve de agosto y con mucho gusto, estamos prestos para brindarles la información inherente al acontecer local, quien les habla en compañía de Segundo Zambrano. Así es, el saludo de quienes habla Marco Javier Silva en este desarrollo de noticias. Segundo, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, excelente condición, es el saludo cordial a usted y a nuestros amigos oyentes y televidentes. Este fin de semana se desarrolló una manifestación precisamente en el sector del círculo de los continentos. Menos asfalto, más árboles, más y esto gira en torno precisamente a la protesta del frente de defensa de el bombolí. Ustedes recordarán que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, allí se pretende ejecutar un proyecto de urbanización denominado Jolilán, y este ha revertido en cuestionamientos por parte de un grupo de ciudadanos que se dedican a la defensa precisamente de la naturaleza. Están pidiendo una consulta ambiental, y en ese contexto dicen que esa área estaría en riesgo, y por lo tanto han solicitado medidas cautelares a uno de los jueces en Santo Domingo, lo cual tendrá que debatirse en su momento, precisamente ya que la audiencia ha sido diferida por dos ocasiones. Para abordar con detenimiento este tema en particular, vamos a dar a conocer de inmediato las siguientes versiones. Advertencia, Radio Mega Estación, no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados, y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Vamos con el informe, entonces, de inmediato hemos presentado las imágenes donde damos cuenta de este plantón que se lleva a cabo allí en ese sector, este es en el círculo de los continentes, se dieron cita allí algunos ciudadanos, son parte de este frente de defensa del bombolí, aparte también, obviamente, se necesita ahí de otros sectores que, según lo manifestaron, les preocupa, les preocupa lo que está aconteciendo allí, y de pronto también, de alguna manera, se busca que considerando estos hechos, y el plantón ahí que se lleva a cabo, por parte de las autoridades se tome una decisión al respecto. Vamos a escuchar a quien un poco lidera este frente, es María Piedad Maldonado, que manifestó en entrevista. Sí, este cerro nuestro, este cerro querido, este cerro de identidad, este cerro de nuestros antepasados, no es justo que le que le llenen de construcciones, de casas, que destruyan el hogar de más de ciento setenta especies, y que cometan un acto de irresponsabilidad, porque el bombolí está convertido en zona de riesgo. Recuperemos el bombolí, el bombolí para las futuras generaciones, es un derecho de la naturaleza que tiene que ser respetado. Un proceso legal se ha iniciado, ¿no? ¿Cómo está aquello argumento? Bueno, el miércoles veintiuno tenemos la audiencia en la judicatura, los invitamos a partir de la una a la tarde a que estén en las afueras de la judicatura respaldando al bombolí. El bombolí no puede hablar, habla a través nuestro, el bombolí no puede defenderse, solo nos da oxígeno, nos da vida. Nosotros tenemos que defenderlo. Vamos hasta las últimas consecuencias, si es que hay que apelarlo, apelaremos, si es que hay que ir a la corte constitucional, lo haremos, pero el bombolí se defiende. ¿Y es la tercera, no? Porque ha habido suspensión. Dos veces ha suspendido que la tercera es la vencida. Vamos a exigir las medidas cautelares para parar la destrucción en el cerro bombolí. De lo que se ve, se van uniendo más sectores sociales, ¿no? ¿Cómo no? Y hay respaldo espontáneo de la ciudadanía, la gente pita, la gente adhiere, porque saben que estamos defendiendo una causa legítima. El bombolí es nuestro, el bombolí es de todos y todas. No se vende, se defiende. ¿Qué decir de aquellos que se han sumado a nivel nacional, organizaciones también? Sí, muy bien. Tenemos más de diez organizaciones nacionales apoyando al bombolí, acción ecológica, la asambleísta Migende, el economista Alberto Acosta, está la CONAIE, está la Asociación, la Alianza Ecuatoriana de Defensa a los Derechos de la Naturaleza y de los Derechos Humanos. Está, se acaba de sumar el doctor Aguilar, que defendió la monita estrella, este caso emblemático que se dio en Quito, para defender las especies silvestres del bombolí. ¿En este marco las acciones van a continuar? Vamos a continuar sin cansarnos, vamos a hacer cicliadas, vamos a hacer pones, vamos a hacer marchas, vamos a hacer plantones, todo lo que haya que hacer para salvar al bombolí. Bien, entonces esto se desarrolló en el sector del Círculo de los Continentes, allí el arquitecto Hugo Caiza Luisa también dio su opinión. Soy Hugo Caiza Luisa, estamos aquí justamente como activistas sociales, siempre buscando el bienestar de la ciudadanía, prácticamente estamos defendiendo la agresión al bombolí por parte de la administración municipal y también por parte de quienes se supone son los desarrollistas, como son los urbanizadores. aquí estamos justamente convocados, la ciudadanía, de una forma masiva y creo que la ciudadanía también está pitando porque están dando el respaldo a que no se agrede más el cerro bombolí. Bueno, fueron varias las posiciones, puntos de vista que se virtieron en relación justamente a este tema. Una conocida también de dirigente, expresidente de la Junta Parqueal de Portolimón, Silvina, ¿no? Sí, 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 por supuesto, la licenciada Teresa Espinosa también estuvo allí. Con Teresa Espinosa, defendiendo la vida, defendiendo la naturaleza, defendiendo la vivienda de nuestros seres vivos. No somos los humanos los únicos que existimos en el planeta. Existen más seres vivos y los humanos debemos darles protección, seguridad y no destruir. Abasto de la destrucción de la naturaleza. Menos cemento, más árboles. Menos cemento, más vida, más oxígeno, más agua, más árboles. Por favor, huelen a defender la naturaleza. Hoy estamos luchando, dice que por el petróleo, todo, después de unos 20 años, a hacer la lucha por el agua y por el oxígeno, ya con la contaminación de la humanidad, estamos destruyendo todo. Únete a defender nuestro pulmón, parte del pulmón, la mayoría está destruida, esto nos queda todavía, no permitamos que el dinero pese sobre la vida. Únete, pueblo, únete a luchar, a defender el bombolín, el bombolín no se vende, el bombolín se defiende. Bien, ahí estaban otras de las opiniones, y bueno, para cerrar un poco este bloque de opiniones, Damaris Zurita, ella es parte de Juventud Revolucionaria Ecuatoriana en Santo Domingo. Muy buenas tardes, mi nombre es Damaris Zurita, presidenta provincial de la Juventud Revolucionaria de Ecuador, y el día de hoy nos encontramos diferentes organizaciones y diferentes personas aquí en el círculo de los continentes, levantando con fuerza la consigna de salve el bombolín. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que se tomen medidas antipopulares en referente al tema de la naturaleza. Ya defendimos una vez el Yasuní, por supuesto que vamos a seguir defendiendo en este caso a nivel provincial, el bombolín, porque el bombolín no se vende, el bombolín se defiende. Bien, ahí estaban entonces las opiniones y punto de vista en este sentido. Hay que entender, segundo, que esto tendrá que debatirse, porque se cambió la fecha de lo que sería precisamente la audiencia. Este miércoles, para ser exacto, se tiene previsto, la hora no cambia, de acuerdo a lo que se ha mencionado, será pasado el mediodía, que se tiene que cumplir esta audiencia, y bueno, mientras tanto, como lo manifestaban allí, a quienes entrevistamos, y un poco quien lidera esto, es María Piedad Maldonado, se espera allí, que esta sería ya la tercera, porque las dos anteriores, pues, se dejó allí pendiente, en lo que se refiere a esto, es decir, se suspendió, pero para este miércoles, de acuerdo al calendario, si revisamos, sería fecha veintiuno, entonces, se tendría que llevar a cabo esto, y entendamos allí, o entendemos bien allí, que el juez tendrá que tomar una decisión, se admite este proceso, a seguir, y que ha sido presentado, de alguna manera, esté siendo impulsado por el Frente de Defensa del Bambolí, y al que se están sumando, y de acuerdo a lo que se ha mencionado, pues, diferentes personalidades, muchos de ellos líderes, de algunas organizaciones muy conocidas, incluso a nivel país, que están ya con la mira puesta en esto, y qué es lo que va a acontecer.